Hola, hola, ¿qué tal chicos? Estoy reparando este pantalón de una clienta. Ella compra sus productos en Chain. Entonces, como muchos sabemos, vean que ni siquiera puntada de seguridad le pusieron a esto. Esto está nada más así, mira, vean. Esto se puede abrir. Claro, es de la elástica, pero bueno. Aún así, la recomendación sería ponerle una puntadita por ahí para que no se le vaya a romper fácilmente. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuánto elástico le voy a poner a este pantalón? Mucha gente agarra dos terceras partes. Aquí tenemos la mitad del pantalón. Esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. Entonces, lo que hacen es que ocupan dos tercios aproximadamente hasta por acá. Dos tercios de la medida del contorno que te generó esta cintura o cadera en donde vayan a ponerse el pantalón. Entonces, toman esta referencia y sobre eso parte en doble el elástico y es como lo colocan. Pero, en los últimos años, el elástico ha cambiado su elongación. Es decir, qué tanto va a estirar y qué tanto no va a estirar. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un elástico, ve, estira muy poco, casi casi no, y aparte viene muy rígido. Bueno, esto que va a suceder a la hora de colocarlo sobre la prenda va a estirar poco y al cliente le va a dar la sensación de que se le cae. Pero es por lo mismo. Tú estiras, yo creo que no estira ni el 50% su capacidad. Entonces, necesitas tú más elástico para cubrir toda esta área y es ahí cuando el elástico queda aguado. Ahora, ¿cuál es la cantidad que debemos de ponerle? Habíamos pensado en dos tercios, que viene siendo como por aquí más o menos, desde acá hasta acá. Pero, ojo, si mi elástico tiene demasiada enlongación, o sea, que estira bastantito, tiene muy buen resorte. Entonces, nosotros no vamos a ocupar los dos tercios. Solamente vamos a ocupar esta área de aquí. Y con eso, nuestro cliente, vean, de aquí a acá, obviamente estamos hablando que el pantalón está doble, o sea, está doblado en dos. Y obviamente aquí el elástico tiene que quedar en dos. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar si efectivamente el elástico va a llegar a cubrir toda la zona de mi pantalón? Vean, nos cuesta un poquito de trabajo, pero sí logra llegar. Muchas veces mi elástico es corto por el tema de la enlongación, pero la cintura de mi clienta, o sea, la tela como tal, es demasiada. Entonces, debemos de calcular perfectamente que ocupando esta área de aquí, de elástico, me va a servir para satisfacer y llegar hasta el extremo del mismo pantalón. Porque si no, tendríamos que reducir un poco este con algunas pinzas para que llegue el elástico fácilmente. Bueno, ya tenemos aquí el pantalón, tenemos el elástico que vamos a ocupar. Ahora, yo te recomiendo que al elástico donde tú le pusiste el empate, esto quede para atrás con la finalidad de ubicar. Una vez que ya tenemos la parte media de mi elástico, lo vamos a marcar con un alfiler. Aquí ya le pusimos un alfiler. Esta es la parte media. Y de ahí vamos a buscar el cuarto de este elástico. La cuarta parte viene siendo aquí. Aquí tenemos un cuarto. Acá tenemos otro. Para que nos quede bien parejito este elástico, es decir, que todo el recogido quede bien disperso por toda el área, vamos a colocarlo así. La parte donde yo empate, que es esta, la vamos a colocar en la parte de la espalda. ¿Por qué en la espalda? Porque si lo colocamos del lado frontal, se nos puede hacer ahí un bulto. Entonces es más fácil disimularlo hacia la parte de atrás que hacia la parte frontal. Entonces aquí tenemos ya la otra mitad, que es esta. Y la vamos a fijar aquí. Vamos a tomar el otro cuarto. Y lo vamos a fijar de este lado. Este pantalón no tiene costuras a los costados, pero pues a la hora de colocarlo, prácticamente ahí en donde cae, se entiende que es la otra parte, el otro cuarto de nuestro molde. Bueno chicos, ya aquí hemos dividido en cuatro nuestro elástico. Y es decir, que tiene la misma cantidad de aquí a acá. Vean, como si nos da perfectamente este cuarto. Vean, ahí tenemos el otro cuarto del pantalón. Vamos a estirar y vemos que va a tener la misma enlongación o el mismo recogido en los cuartos. Yo te recomiendo que vayas cosiendo por pequeñas cuartas partes. Primero esta cuarta parte, estiras. De ahí este otro cuarto, igual estiras y vas cosiendo. Este elástico usualmente se pega con la over. Hay quienes lo hacen con zigzag y demás, cada quien su técnica. Yo le voy a pasar el over y vamos a regresar para ver el resultado. Listo chicos, ya hemos cosido cada cuarto de este pantalón. No sé si se alcanza aquí a notar que el recogido se ve parejo. O sea, no quedó una parte así lisa y otra fruncida. Vean cómo se ve todo a la par. Igual, a la hora de hacer el terminado, a la hora de ir cosiendo, vas a estirar hasta que la última arruga se desaparezca. Ahora, no demasiado, ahí ya se ve sobreestirado. Ahí empiezan a aparecer las arruguitas. Aquí ya tenemos arrugas. Entonces, ¿cuál es la posición correcta para empezar a coser? Yo te recomiendo que agarres costura con costura para que quede pareja y no se vaya a torcer. Ese es uno de los trucos. Entonces, ya nada más tú lo que vas a hacer es jalar y cuando veas tú que ya desapareció las arrugas, es ahí el momento adecuado para irle pasando la máquina de coser. Bueno chicos, pues prácticamente era eso. Enseñarles cómo colocamos los elásticos y sobre todo qué cantidad de elásticos vamos a ocupar. Si se dan cuenta, aquí sobró. Porque allá donde se hace estos productos, vienen de China. Obviamente los cálculos son distintos. Todo esto le sobraba a mi clienta. Aquí ya hicimos la reducción y vean cómo queda un poco más embebido. No queda tan flojito. Y a mi clienta se va a sentir súper, súper cómoda. Nos vemos pronto chicos. Saludos. Bye, bye, bye.